Música Buenas tardes Bueno vamos a hoy hacer esta charla algo entretenida Neutropenia febril es la complicación más frecuente en los pacientes con cáncer normalmente la principal complicación hace antes de la era preantibiótica era la síndrome de Nacaba superior precisamente por estos pacientes asociados a cáncer de pulmón no había ningún tipo de intervención terapéutica, la cirugía eran pacientes con enfermedad avanzada y solamente llegaban los pacientes a morirse con estos síndromes de Nacaba superior hace aproximadamente 40 años cuando Carter lanzó a nivel de Estados Unidos en la lucha contra el cáncer de frente comenzó a hacer inversiones inmensas en la industria farmacéutica y el estado para investigar en cáncer a medida que las intervenciones en cáncer fueron mejorando las complicaciones no frecuentes como el síndrome de Nacaba superior no se convirtieron en la principal causa de complicaciones y muerte y bimortalidad sino las complicaciones asociadas a quimioterapia antes de la era pre-antibiótica la principal de las muertes asociadas a quimioterapia por neutropenofrenia era alrededor del 75% después del uso de antibióticos de amplio espectro antiseudomónico se comenzaron a ver drásticos impactos en la supervivencia con disminución de las mortalidades alrededor del 5 y el 11% respectivamente entre tumores sólidos y tumores líquidos ¿cuáles son los tumores sólidos? los tumores como los cáncer de mama, los cáncer de colon los cánceres de pulmón normalmente estos pacientes comienzan a tener neutropenia febril alrededor del 5% y los tumores como las leucemias agudas tanto linfoides como mieloides la asociación de de mortalidad era alrededor del 11% los tumores sólidos conllevan a menos complicaciones asociadas a neutropenia febril con las quimioterapias la razón el neutrófilo como tal está en DECNE eso es falso que los pacientes con cáncer tienen alteración en la función del granulocito eso es totalmente falto diferente a los pacientes con enfermedades hematopoyéticas como las leucemias agudas y las leucemias mieloides crónicas ellos si tienen alteraciones en la función del granulocito este estudio fue publicado en el año en que yo salí del instituto y básicamente fue el primer estudio de neutropenia febril en Colombia donde la asociación de neutropenia febril en pacientes con leucemias linfoides agudas era el del 66% muy por encima del muy por debajo del promedio a nivel mundial muy probablemente porque el Instituto Nacional de Cancerología es un estudio de referencia y tenemos infectólogos tenemos internistas tenemos residentes y tenemos hematólogos 24 horas al día y eso permite disminuir las tasas de de infecciones y mortalidad la edad promedio de las leucemias de las de este tipo de complicaciones de neutropenia febril en leucemia linfoides aguda era de 29 años y el predominio eran pacientes femeninos el promedio de de que el paciente alcanzaba la neutropenia febril era de 11 días que es diferente en pacientes con tumores sólidos que es alrededor de 7 días más adelante les voy a explicar por qué razón hay una diferencia en alcanzar la neutropenia febril en estos dos tipos de tumores bueno las dos grandes causas y por qué existe neutropenia febril la neutropenia febril básicamente se da primero por la ineficiencia del neutrófilo y segundo por la destrucción del neutrófilo asociada a quimioterapia esto permite que los pacientes y esto es lo más interesante yo creo que esto esta gráfica resume para las personas que son estudiantes de pregrado y posgrado resume realmente lo que es la 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 fisiopatogenia de la neutropenia febril aquí nosotros iniciamos quimioterapia el día 0 por decirlo así y la complicación de la quimioterapia alcanza el día 7 en los tumores sólidos y en los tumores hematológicos como las leucemias en el día 11 esto es lo que nosotros llamamos aquí nadir de la quimioterapia que es la máxima expresión mielotóxica de los quimioterapéuticos ocurren en el día 7 normalmente ahí es donde comienza a haber picos febriles a partir de 38 38.3 grados y comienza la neutropenia febril cada hora que pase es impactan en la mortalidad y aumenta la mortalidad de un 8% por eso es importante que cuando nosotros detectemos y diagnostiquemos a tiempo la neutropenia febril el paciente reciba los antibióticos dentro de la primera hora y previamente tomar los cultivos hay que tener en cuenta de que en este tiempo de oro cambia la supervivencia del paciente asociado a quimioterapia y mortalidad ¿cuáles son los eventos adversos más frecuentes de neutropenia febril? básicamente estos pacientes pueden entrar en choque en horas y eso depende del tipo quimioterapia que utilizaste estos choques pueden conllevar a la muerte en cuestión de horas sobre todo en pacientes con leucemias agudas los que hayan trabajado en unidades de oncología se darán cuenta que los pacientes con leucemias agudas están en una hora bien y a la hora siguiente están en choque distributivo que es asociado a sexis y la razón y la razón es porque el granulocito y esta curva esta curva es supremamente interesante esta curva de Rostrom y Rubinstein del texto de neutropenia febril nos muestra a nosotros como el neutrófilo a pesar de tener valores a pesar de tener valores por encima de 500 todavía puede defenderse y la asociación de infecciones con neutrófilos por encima de 500 es prácticamente igual que en pacientes que tengan neutrófilos por encima de 1000 y aquí en esta gráfica del Rostrom es donde realmente está el core de la neutropenia febril ¿por qué es importante esta curva? este diagrama nos dice a nosotros cuando nosotros podemos darle de alta a un paciente porque el punto de corte que equipara los pacientes infectados en un paciente que tiene cualquier tipo de enfermedad neoplásica con quimioterapia es igual en asociación de infecciones con aquel paciente que está normal con unos neutrófilos por encima de 1000 y cuando el paciente comienza a bajar por debajo de 500 miren como está asociado a infecciones bacteremias e infecciones severas y de aquí sale la información de la ICSA sale la información de la OMS ¿por qué los pacientes después de finalizar los antibióticos hay que esperar 48 horas con neutrófilos por lo menos durante 48 horas los neutrófilos por encima de 500 dos veces consecutivas para poderle dar de alta porque definitivamente el paciente se equipara con aquellos que tienen recuentos de neutrófilos normales pero además de eso la OMS saca la información de aquí de esta curva de esta gráfica saca por qué los neutrófilos por debajo de 500 son indicativos de hospitalización cuando están asociados a fiebre ojo o algún otro síndrome de respuesta inflamatoria sistémica entonces esta gráfica tal vez con la anterior con el nariz de la quimioterapia son las dos gráficas que nos resumen la charla para los estudiantes de pregrado y postgrado esto es lo básico de aquí saca la información la OMS de aquí saca la información las guías de la ICSA por qué razón el punto de corte es 500 cuando comienzan a definir la OMS la ICSA a definir qué es neutropenia febril y uno se comienza a ver la práctica diaria y por eso insiste uno en que los oncólogos tienen que ser internistas y los hematólogos tienen que ser internistas y es para reconocer una neutropenia febril en fase temprana por cada hora que pase con recuentos de neutrófilos por debajo de 500 la mortalidad aumenta un 8% si no inicia antihióticos temprano y muchas veces la manifestación de la neutropenia febril no es esta en experiencia propia uno lo que observa es que los pacientes pueden presentar síncope muy probablemente y afebrir los pacientes porque estuvieron inmunodeprimidos estuvieron utilizando corticoides y los pacientes estuvieron sin ningún recinto de respuesta inflamatoria y los pacientes no presentaron fiebre y muchos de estos pacientes presentaron síncope alteración en el estado presentaron un estado confusional agudo y cuando un paciente tú notas que recibió quimioterapia preguntas ¿cuándo recibió la quimioterapia? 7 días antes o 14 días antes y no presenta fiebre pero presenta un síncope pero presenta un estado confusional agudo pero presenta taquicardia presenta taquicnea presenta escalofrío o presenta temperatura por debajo de 36.3 grados ojo ese paciente es una neutropenia febril aunque no ha hecho fiebre y eso es extremadamente frecuente por esa razón los internistas están en tema porque están acostumbrados a ver síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sin asociación a fiebre los pacientes ancianos los pacientes con EPOC yo recuerdo mucho cuando me tocaba hacer doctor cuidado intensivo que veía solamente el paciente con taquicnea estado confusional agudo y el paciente lo que tenía era una neumonía severa y el paciente estaba febril y estaba con estado confusional agudo esto es muy frecuente asociarlo definitivamente a lo que se presenta neutropenia febril así que las guías de la ICSA y la OMS los incluye a veces como síntomas secundarios pero no como síntomas primordiales por eso es muy importante que son guías son protocolos por eso es muy importante que las personas sepan reconocer estos síntomas de manera porque el impacto en la mortalidad es bien claro esto es importante en la gráfica anterior cuando les mostraba la gráfica de Rolson la asociación de 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 infecciones asociadas por neutropenia moderada que es por debajo de 500 o por debajo de 100 están asociadas a infecciones diferenciales aquí los choques distrutivos son extremadamente frecuentes y por eso el uso de glicopéctidos aquí es esencial de manera empírica y aquí el uso de antiseudomónicos es esencial pero porque el tipo de barrera destruida el tipo de nadir cuando les mostré la gráfica donde se actúa la quimioterapia la estructura dañada pero además el tipo de infecciones asociadas totalmente diferente y los antibióticos pueden cambiar estos son los antibióticos más frecuentes los gran positivos los gran negativos estos son los dos más frecuentes que se encuentran y realmente cuando nosotros identificamos hongos y esto se asocia más que todo a tumores hematológicos leucemias mieloides agudos y leucemias linfoides agudos encontramos más que todo las cándidas y los aspergilos y este es otro tipo de infección que se maneja totalmente diferente y que vemos en el tiempo prolongado de la quimioterapia la asociación de este tipo de gérmenes y el tipo antibiótico es totalmente diferente normalmente cuando un paciente persiste por fiebre en más de 7 días ojo después de una neutropenia febril y estar con amplio espectro antibiótico antiseudomónico y un glicopéctido normalmente estos pacientes son asociados a infecciones por cándida de las 5 la crucei la albica la tropicalis la cruci cualquiera de estos que pueden estar infectados a estos pacientes y el aspergilos dos semanas después de haber iniciado las quimioterapias y estar en neutropenia febril se puede estar asociado a aspergilosis el cuadro clínico es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no necesariamente se presentan todos los síntomas muchas veces se presentan un solo síntoma un estado confusional agudo un shock distributivo taquicardia taquinea eso sí la fiebre sigue siendo el síntoma más importante y el más frecuente asociado a neutropenia febril esto ya lo habíamos hablado conversamos ¿cómo clasificamos la neutropenia febril? la identificación del riesgo es supremamente importante ¿y por qué razón? porque eso nos define a nosotros cuando hospitalizar un paciente y cuando no hospitalicemos todas las neutropenias febriles hombre eso es una gran discusión y lastimosamente en Colombia no estamos preparados para eso y básicamente en la curva de Rolson cuando nosotros vemos neutropenia febril por debajo de 500 pero el paciente en estados entre 500 y 1000 podemos encontrar un paciente en buen estado funcional sin mayores comorbilidades hay una escala que se llama escala de más si esa escala está elevada con puntos altos quiere decir que es de bajo riesgo o sea que tiene menos comorbilidades y puedes hacer tratamiento ambulatorio normalmente lo hacemos con una fluoroclinonona con una fluoroclinonona y lo podemos hacer con con betalactamico con hidroel de la betalactamasa pero si el paciente no tolera la vía oral estos pacientes deben estar hospitalizados y este es el paciente de bajo riesgo no es el paciente con enfermedades hematológicas con tumores hematológicos como las leucemias son los pacientes con tumores sólidos como cáncer de mama cáncer de colon cáncer de pulmón y el alto riesgo se asocia a normalmente a infecciones asociadas a quimioterapias altamente mielotóxicas que son dupletas o tripletas o más de dos o tres quimioterapéuticos o leucemias enfermedades hematológicas y los antibióticos que se utilizan son hospitalarios y yo quiero tal vez ahora vamos a a ver a bueno los estudios iniciales realmente en neutropenia y que es lo que nos dice la evidencia la evidencia realmente lo que nos dice son tres cosas hemograma recuento de neutrófilos por debajo de 500 de acuerdo a la gráfica de Rolson cuando fue la quimioterapia el tipo de enfermedad que tiene hemocultivos dos hemocultivos un hemocultivo un retrocultivo en el catéter radiografía es suficiente más allá todo queda de acuerdo a la experticia clínica y a la flora bacteriana del hospital donde ustedes se encuentren pero de ahí en adelante los pacientes pueden estar en vigilancia o cada tres días si es un paciente con neutropenia febril de tumores sólidos o diariamente hasta dos veces al día si es un paciente con una leucemia es importante que que conozcan que normalmente los pacientes con neutropenia febril el rendimiento diagnóstico de una de un de un homocultivo no sobrepasa el 35% y en los mejores centros lastimosamente alcanza entre el 40 y el 50% pero normalmente uno va entre el 25 y el 35% así que cada vez como tenemos un rendimiento diagnóstico la identificación del germen es esencial para una terapéutica y disminuir la selección bacteriana e impactar en la supervivencia definitivamente uno identifica al paciente toma los dos cultivos si tiene catéter un retrocultivo y dos cultivos por lo menos 10 centímetros cúbicos tiene que ser en dos sitios diferentes por lo menos cuando son periféricos radiografiatoras e inicia los antibióticos de manera empírica hay dudas es una que alguien sospecha que el paciente tiene una infección micótica y o una infección bacteriana y no 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 tiene no tiene mucha información si el paciente está infectado entonces comienza a enviar PCR la PCR no sirve para nada después de para infecciones bacterianas este estudio publicado este hemos un estudio retrospectivo con 286 episodios de neutropenia febril 83% en tumores sólidos y 16% en tumores en malignidad hematológica demostró que el punto de corte de 0.5 nanogramos por mililitro de la procalcitonina mostraba sensibilidades por encima de la de la PCR en un 10% o sea que los intervalos cumplían entre 65 y 84.6% la indicación si tienen dudas de una infección bacteriana bacteriana no estamos hablando de micóticos en un paciente con neutropenia febril y quieren tener una herramienta que apoye el diagnóstico con este punto de corte pueden encontrar un diagnóstico temprano e iniciar antibióticos para un paciente con una neutropenia febril y ahora vamos a lo interesante ya después de esta introducción yo recuerdo cuando me tocaba hacer medicina cuando hacía medicina interna en Mandel y uno leía los libros de Mandel y los docentes de uno comenzaban a hablarles sobre las famosas sinergias antibióticas e impacto en estaflicocos dorados el uso de 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 los betalactámicos con 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 gentamicina o con amicacina y como la sinergia inclusive Mandel habla sobre sobre la sinergia y la mejoría del impacto en supervivencia de los pacientes yo no sé dónde sacan los estudios y la sensibilidad de pronto la sensibilidad en vidrio son diferentes pero lo que nosotros observamos en oncología es totalmente diferente entonces tiene impacto en los desenlaces duros de supervivencia la combinación de antibióticos y ustedes verán que todos estos pacientes como tienen neutropena febril le arrancan dos antibióticos y le colocan tercer antibiótico le colocan cefepime piperacinata subactán cefeprena subactán le colocan meropenem vancomicina más fluconazol o si le encuentran una potricina a veces la colocan o una caspofungina también se la coloca eso realmente no tiene ninguna evidencia y lo que aumenta es la selección bacteriana y aumenta la nefrotoxicidad y las complicaciones médicas y esto está demostrado por estos artículos Cochrane y este metanálisis de esta revisión sistemática de Cochrane que fue publicada en el año 2013 básicamente lo que hizo fue comparar la monoterapia con betalactámicos versus combinación de betalactámicos y amniolococidos para los pacientes oncológicos con neutropenia febril ¿por qué esto es importante? porque lo que hacemos nosotros aquí en Colombia en hospitales que no tengan servicios de oncología realmente se hacía también en Estados Unidos y en Europa que es combinar y hacer dupletas de antibióticos para mejorar la eficacia se incluyeron 71 ensayos con más de 10.000 pacientes entre el año 83 hasta el 2012 y fue evaluado el desenlace de mortalidad como desenlace duro los subgrupos de pacientes que fueron y esto es lo más interesante porque en la selección de los pacientes comenzaron pacientes con recuento absoluto por dejo de ciencia ¿se acuerdan la curva de Rolston? como Rolston por acá arriba estaba la la asociación de infecciones los pacientes los participantes con infección documentada microbiológicamente recuerden que la documentación ocurre entre el 25 y el 35% y los pacientes tenían que tener pseudomona originosa y los pacientes podían tener o tumores sólidos o trasplantes o tumores hematopoyéticos los antiseudomónicos que todos conocemos y la combinación con un aminulucócido gentamicina torvencina hemicacina netrimicina canamicina y miren cómo está esto acá no había diferencias no había diferencia en falla al mismo beta-lactámico y esto es lo interesante los RR no mostraban diferencia de la monoterapia versus las dupletas o también los fármacos quimioterapéuticos son quimioterapias los antibióticos son quimioterapias la doxorruicina es un antibiótico y las conclusiones que la monoterapia puede ser considerada como el estándar para el tratamiento empírico de pacientes neutropénicas febriles la adición de aminoglucócido no mejora la supervivencia por el contrario se asocia con morbilidad significativa incurriendo principalmente a través de la nefrotoxicidad por aminocidos asociados y estas monoterapias han incluido todos estos antibióticos beta-lactámicos antiseudomónicos en ensayos de cabeza a cabeza que comparan diferentes eficacias sin embargo y esto es lo más interesante y yo creo que que eso salió en dos estudios metanalíticos en una revisión sistemática y en un y en este estudio de Cochrane el CFPYME en su grupo de pacientes con neutropenia febril se asoció con un aumento de mortalidad y ahí saltó y este médico infectólogo israelí Yahak mostró el riesgo de mortalidad para CFPYME este es el metanálisis de Cochrane esta es la revisión sistemática de Cochrane de Yahak y fue comparar básicamente lo mismo que comparar la otra revisión sistemática de Cochrane que era comparar la efectividad de diferentes betalactámicos anticeudomonas como agentes únicos del tratamiento de neutropenia febril y comparar el desarrollo de resistencia bacteriana sobre infecciones bacterianas fúngicas durante el tratamiento y después se realizaron estudios búsquedas efectivas ensayos controlados aleatorizados ambos administrados solos o con adición de glicopéctidos aquí ya no agregan solamente anticeudomónico y aminococido sino asociaban a esto a un glicopéctido o sea vancomicina teclopanina con pacientes con cáncer de cualquier edad con neutropenia febril cualquier antibiótico betalactámico y fueron evaluados este desenlace más importante que es el que realmente nos interesa en neutropenia febril a mi no me interesa si el hemocultivo se negativizó a mi no me interesa que el paciente tenga menos fiebre a mi me interesa que el paciente se muera menos tenga menos selección bacteriana y el paciente salga más rápido estos fueron resultados secundarios fracaso clínico insuficiencia microbiológica la infección relacionada con mortalidad modificaciones a los antibióticos duración de la estancia hospitalaria desarrollo de la resistencia la superinfección y la colonización o la selección bacteriana estos son los antibióticos utilizados son básicamente los mismos que utilizamos aquí en Colombia los resultados 48 ensayos fueron incluidos los antibióticos de volado estos cefepime ceftasime tasosin imipene meropene el riesgo de mortalidad por cualquier causa fue significativamente mayor con cefepime en comparación con otros betalactámicos no hubo diferencia en los resultados secundarios pero con precios no mucho mayor de sobreinfecciones la mortalidad fue significativamente inferior con tasosin y los carbapenes mostró impacto igual que los demás desenlaces y aumento de riesgo de clostridium difícil en neutropenia febril entonces yajad dice la conclusión final de la revisión sistemática es cefepime aumenta mortalidad y eso genera un estrés en Estados Unidos y sale un meta análisis de asociación de mortalidad con una selección de solamente cefepime de la FDA la FDA aprueba cefepime en el año 96 92 como monoterapia para neutropenia febril y básicamente el artículo el problema fue que hay dos metanálisis donde se asocia aumento de mortalidad con cefepime objetivo examinarse el uso de cefepime está asociado con mayor riesgo de mortalidad y en su grupo de pacientes donde peor les iba bueno aquí están todos los estudios y básicamente cefepime 9467 estudios de pacientes y 8200 en comparación 88 estudios de los 152 identificados aquí están las asociaciones en que condición clínica estaban los pacientes y los resultados entonces este RR mostraban este es el estudio de la FDA había una tendencia pero esta tendencia pasaba el 1 este RR de cefepime que era el que más pesaba con cefepime también tocaba el 1 cuando lo comparaban con los diferentes antibióticos con tumores sólidos les iba peor con tumores hematopoyéticos era igual o sea cefepime les iba peor en tumores sólidos que en tumores hematológicos conclusiones este meta análisis muestra que la cefepime se asoció con tendencias de mortalidad en comparación pero la diferencia no fue significativa el problema de seguridad planteado por el papel de IAHAC o sea del artículo anterior por lo que salió esta revisión sistemática del FDA no se confirmó en nuestro análisis pero tampoco son capaces de recomendarlo y el cefepime se asoció con el riesgo de mortalidad significativamente mayor en comparación con el fármaco de comparación que es la indicación de las infecciones de piel patógeno resistente neutropenio febril con pacientes con tumores sólidos y que dice la conclusión de este estudio de la FDA debido al pequeño número de sujetos en estos subgrupos los estudios clínicos adicionales deben ser necesarios para evaluar el riesgo de mortalidad con cefepime en estos subgrupos hasta hoy en día no ha salido más estudios sobre cefepime comparación con otros así que normalmente nosotros en diferentes en algunos en algunos centros de oncología para nosotros el cefepime no es la primera indicación en neutropenio febril el uso de vancomicina neutropenio febril y vancomicina definitivamente asociar betalactámicos antisedomónicos más vancomicina más un antimicótico no hay ninguna indicación no hay ninguna evidencia que soporte eso al contrario aumenta la morbid mortalidad y los pacientes tienden a tener muchas más complicaciones médicas la selección bacteriana es mucho peor no se recomienda el uso de vancomicina de forma inicial con algunas excepciones el uso y estas excepciones tienen que ver con el número de recuentos de neutrófilos el uso el daño a las barreras físicas y las infecciones asociadas a catéter el uso exclusivo de vancomicina para algunas situaciones se debe a la aparición de especies resistentes a esta especie de entreococos y estafricocos aureos ante la presencia de un cultivo para estafricocos coagulasa negativo deberá considerarse contaminado y debe ser coagulasa positiva siempre para requerir tratamiento antibiótico con vancomicina y cuál es la evidencia que existe para los glicopéctidos los metanases los metanases de control aleatorios glicopéctidos para el tratamiento empírico aquí vamos ahí ya no me están llamando la atención 243 pacientes vamos aquí rapidito infección microbiológica documentada o sea estafricocos dorados documentados vancomicina bacteriana por gran positivo neutropenia severa por debajo de 100 puedes utilizar glicopéctido vancomicina más el el beta-alactamico anticeumónico y los pacientes deben tener por lo menos un hemocultivo positivo si los pacientes a las 72 horas de iniciarles el glicopéctido tienen los hemocultivos negativos debe suspenderse el glicopéctido estos son los los subgrupos de pacientes donde los pacientes tendían una una mejoría en los cultivos de positivos que era mejor glicopéctido con el beta-alactamico no se no se subiera incluir un glicopéctido en el manejo rutinario y empírico linezolid y de actomicina y vancomicina normalmente uno la actomicina la usa para infecciones de válvula derecha y linezolid cuando se encuentra resistencia politis neutropénica bueno quiero hacer énfasis en la profilaxi no profilaxi antibiótica no tratamiento empírico esto ya esto es la última parte cuando vamos a utilizar factores estimulantes de colonias la única indicación de los factores estimulantes de colonias es los pacientes que tienen un riesgo por encima del 20% de tener neutropenia febril que hayan hecho previa neutropenia febril en pacientes que tengan intención curativa porque cuando es intención paliativa o cuando existe enfermedad metastática lo que hay que modificar son las dosis del quimioterapéutico en un 20-25% realmente las otras precauciones son higiene de manos no se requiere el uso de guantes máscaros vestidos para pacientes que tienen neutropenia febril lavarse las manos usar mascarillas y supremamente importante no hay ninguna habitación especial para neutropenia febril se puede manejar una habitación general exclusivas habitaciones con para pacientes con neutropenia febril son los pacientes que están trasplantados halogénicamente de en adelante no necesitamos ninguna habitación especial ni compresión positiva nada de esas cosas las dietas ok muchas gracias gracias